La plancha del Zócalo Capitalino La plancha del Zócalo Capitalino Las 330 plazas que otorgaron a bomberos, Seinbaum, el ex jefe de gobierno, José Ramón Amieva ordenó a la Contraloría hacer una auditoría y el resultado es que fueron ilegales. La plancha del Zócalo Capitalino El fin, fue un engaño, expuso, pidió a las personas que hagan una denuncia formal, y quien resulte culpable pueda recibir sanciones administrativas y penales.